Un fraile franciscano del santuario de Pedrafita 12 Breiro, el Lugo, ha ingresado en prisión por un presunto delito de abusos sexuales. Las víctimas son una menor de 17 años y un joven discapacitado psíquico de 19. Este es el momento en el que el religioso abandona el juzgado de BCRA, donde ha declarado hasta hace algunos minutos para ser trasladado a la cárcel. Al fraile, muy conocido en la zona, se le intervinieron dispositivos electrónicos, móviles y un ordenador con imágenes de contenido sexual en las que aparece él mismo con una menor. Además, se le acusa de apropiación indebida por quedarse con dinero del cepillo del monasterio.